¡Hola! Estás en EmiliusBGS. Hoy te traigo un tutorial que me pidieron mucho por Patreon y por Instagram. ¿Cómo hacer un color picker en Spark R? Es decir, ¿cómo reconocer qué color se está mostrando en la pantalla? Haremos eso y más, pues trasladaremos esa información hacia un objeto 3D y también usaremos el screen tab para iniciar la actividad. Como siempre, ese trabajo estará en mi Patreon. ¡Comencemos! Para hacer este proyecto necesitamos crear elementos visuales y trabajar también con elementos relacionados al Patch Editor. Primero, agregaremos un plano. El plano será nuestra guía para indicar a qué elemento se les traerá el color según el movimiento de nuestra cámara. Al plano se le creará también un material. Luego, crearemos un Plane Tracker. Quiero que el filtro solo funcione con la cámara posterior. El Plane Tracker no está conectado con el plano que creé inicialmente. Es decir, no está en su jerarquía. Ahora, agregaré un archivo 3D. Puede ser un archivo trabajado en Blender u otra plataforma. En este caso, será un corazón que nos proporciona la librería de Spark R. Este archivo lo arrastro hacia la jerarquía del Plane Tracker. Modificaremos la escala. También le agregaré una animación simple predeterminada llamada Float. En estos momentos, reduciré el plano 2D para que no sea tan grande. Se podría decir que hemos completado el trabajo visual básico. Ahora, iremos a trabajar con el Patch Editor. En Cámara, habilitaremos el Cámara Texture. Lo arrastramos hacia el Patch. También arrastraremos el Device hacia dicho Patch. Ahora, agregaremos un ScreenTab para activar el filtro. Ya tenemos los tres elementos iniciales que nos servirán para crear la experiencia. Agregaré Divide. Conectaré el 2D Position del ScreenTab y el ScreenSize del Device hacia Divide. Ahora, crearé Texture Sampler. Este patch permitirá conectar una textura y también mencionar las coordenadas. Por ello, es tan importante conectar el Device a través del Device y luego hacia el V. Luego, conectaremos el RGBA de Cámara Texture hacia el Texture Sampler. Actualmente, ya hemos conectado el ScreenTab, Device y Cámara Texture para la lectura correcta del filtro. Pero aún no se activa la funcionalidad del Tab. Para ello, usaremos el If-Then-Else y el Switch. Conectaremos el ScreenTab con el TurnOn del Switch. Y luego, este elemento se conectará con la condición. Agregaremos el valor 1 en el Dem. Ahora, necesitamos conectar estas dos experiencias con un patch llamado Mix. En Alpha, le agregaremos el número 1. Necesito en estos momentos conectar toda la experiencia hacia la textura del material ArcMath. Por último, conectaré también el material del plano creado de esta manera. Y también, reducimos un poco más su escala para que se vea mejor. ¡Vamos a probarlo! Vamos a agregar un detalle adicional. Ya sabemos que el plano inicial sirve de guía. ¿Qué mejor guía que uno de los íconos más usados por Windows? El cursor de la mano. Existen varios ejemplos en Internet. Busca el que mejor prefieras. El material del plano será cambiado por esta nueva imagen. Como siempre, deshabilito la compresión automática. Una vez hecho todos los cambios, vamos a probarlo nuevamente. ¿Qué te pareció este filtro? Un proceso sencillo, pero que encierra un desarrollo potente que abre las puertas a crear diferentes proyectos. Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Posiblemente haga una segunda parte, pero eso ya depende de ti. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!